Ayer yo hablé en un video de la cantidad de dinero que llega a El Salvador gratuitamente por cada remesa que hacen los salvadoreños aquí. Y voy a estar haciendo bulla de eso porque eso es una... Bueno, al menos los salvadoreños que estamos aquí pienso que tenemos que estar organizados y pedirle al gobierno que ese dinero no lo toque. Ayer estaba comentando de que no sé cuántas transacciones son las que se hacen año con año, pero la cantidad de remesas que El Salvador recibe de los salvadoreños en los Estados Unidos o fuera del país son entre 4 mil a 6 mil millones de dólares por año. Somos un buen pilar que sustenta la economía salvadoreña. El dinero, el gobierno recibe dinero o hace dinero de los impuestos que cobran, que por cierto son muchos. Yo pienso que los salvadoreños radicados en el exterior debemos de velar porque el dinero de las remesas, no estoy hablando de las remesas que mandamos a nuestros familiares, ese dinero ahí queda en El Salvador, o sea, lo que mandamos a familiares para comprar comida, para comprar algo, qué sé yo. Pero, este, ayer hice el comentario de que por cada remesa que se hace, cada envío que hace un salvadoreño aquí, te cobran cierta cantidad. Cada envío que vos haces son 8 dólares que te quitan. Esos 8 dólares, una parte va para la compañía, otra parte va para la tienda y otra parte va para el gobierno de El Salvador. Como dije ayer, andan entre 1.75 a 2.25 de dólar que llega a El Salvador por cada transacción. O sea, dinero de la nada. Yo no sé por qué no han habido instituciones, los mismos putos políticos, yo no sé por qué no han creado una, una, yo no sé por qué no le han dado buen manejo a ese dinero. Yo estaba diciendo de que, 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 que fuesen 100 millones de transacciones que se hacen por año. Estamos hablando de que, si fuesen 2.25 de dólar por cada transacción, en 100 millones de transacciones se hacen 225 millones de dólares que llegan de la nada a El Salvador. Ese dinero lo deberíamos administrar los salvadoreños y, yo con ese dinero, año con año se puede hacer, pero mucho, más de lo que es, más de lo que hacen estos gobiernos hijos de militares. ¿Por qué estos hijos de putas solo a robar llevan? La cosa es de que ayer alguien me contestó la publicación y me dijo de que, bueno, no sé en qué trabaja, no, no, no he querido entrar en detalles de qué trabaja, pero me pasa buenos datos. No sé. Me dijo de que el año pasado fueron 571 transacciones o remesas que, que, que están en El Salvador. Pongan. Yo di un número, como 100 millones de transacciones, para mandar más de, más de 4 mil millones de dólares. Es que yo no sé si la gente entiende la cantidad. 4 mil millones de dólares es un talegasal de dinero. Pero de ser cierto, si alguien puede confirmar que esa es la cantidad de transacciones que se hacen, puta, alguien se está robando el dinero por las remesas que enviamos, que es dinero aparte de todo lo que recoge el Estado. Con ese dinero, hasta, hasta, con ese dinero podemos ponerle hasta transporte gratis a todos los niños de las escuelas en El Salvador. Así como aquí en Estados Unidos. Pero yo no sé las instituciones, las instituciones que representan, o esas organizaciones que representan a los, a los americanos, a los, a los salvadoreños aquí en Estados Unidos. Yo no sé por qué, yo no sé por qué no han hecho eso. Yo me puse a pensar de la nada hace un par de días en eso. Y oigan, si son, la información que me, que me mandó ese vato ayer, dice que son 571 millones de, de remesas, de transacciones. Los bancos y las instituciones financieras reportan, hacen ese reporte al, yo me imagino que al Ministerio de Hacienda. Y ahí, es que eso está bien contabilizado, ahí no hay vuelta a Dios. Ahí se puede determinar con exactitud cuántas remesas y dependiendo, dependiendo la cantidad de remesas, así es la cantidad de dinero. Pongámosles que no fueron las 571, le vamos a poner menos, 500 millones de, 500 millones de remesas, que se enviaron solamente el año pasado. Y vamos a poner la menor cantidad, que sea uno de los 8 dólares que los salvadoreños pagamos por cada remesa que enviamos. Que paguen este, unos 75 de dólar, que llegue a El Salvador, de Choto, en 100 millones de transacciones, son 175 millones de dólares. En 200 millones, son 350 millones de dólares. En 400 remesas o transacciones, 700 millones de dólares. Más otros 175, 780, 875 millones de dólares que se enviaron solo los salvadoreños ayer, en las remesas, ¿quién se está robando ese dinero? Se lo estarán repartiendo entre el Ejecutivo, entre la Asamblea Legislativa y todos esos hijos de putas. ¿Quién lleva control de eso? Así en buena onda. Salvadoreños. Al menos los que estamos fuera del país, debemos exigir que ese dinero, hijo de puta, no lo toquen. Con ese dinero, como les digo, lo podemos gastar en darles, proveerles, transporte gratuito a todos los niños de El Salvador, a todos los que, a los estudiantes. Al menos los del primero a noveno. Se puede. Y esto es que solo estoy poniendo 500 millones de transacciones, porque según lo que me mandaron, eran 571 transacciones solo el año pasado. Solo el año pasado. 875 millones de dólares. Es un talegasal de dinero. Es un talegasal de dinero que nadie dice nada, ni en el sal... Bueno, al menos, si alguien tiene información de eso, de qué es lo que se hace con ese dinero, sería bueno que me lo dijera y qué es lo que se está haciendo. Yo pienso que con eso se puede hacer muchísimo por El Salvador, sin necesidad de estos gobiernos, hijo de puta, que lleguen. Definitivamente, tenemos que ver, los salvadoreños que estamos fuera del país, tenemos que ver y exigir que ese dinero se invierta en obras, no que se lo roben estos malditos. Es buena papelada, año con año.